¿Quieres una flor? ¿Quieres que te dé una florecita? ¿Sí? Otro... ¡Uy, uy, uy! Se te están amontonando las flores ¿Vale? ¿Sí? ¿Qué más? Anda que ya se te cayó tu gorrito de gato ¡Miau! ¿Dónde está Isabel? ¿Qué? ¿Dónde está Isabel? Aquí está Ahí está Ahí está, Isabel ¡Veeeeh! 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 Quizás vas durmiendo por eso va tapadita. ¿Quién levanta sus juguetes? ¿Dónde hay más juguetes? Ah, es que hay ahí adentro. Ahí hay uno, eso, anda revisando, porque hay almejas, se fija bien, ¿si lo puede sacar ese? Aquí está, se está levantando, no puede, ay, ay, ah, un huevito hace falta, wow, aquí mira, hay más, ¿puedes o te ayudo?, ¿puedes o te ayudo?, te ayudo, ay, 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 se pegó a mi cielo, listo, mira, espera, espera, mira, ah, no, está bien, wow, bravo, papá, bravo, gracias, cariño. Ahorita, ahorita, ahorita. Ya, 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 ya. Mami, me canto. ¡Gracias! ¡Gracias!